Primera reunión en Moncloa entre el presidente del gobierno, entre Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Pere Aragonés. Desde que este último asumió el cargo, Sánchez y Aragonés intentarán abrir una nueva etapa de diálogo. Lo harán en la misma jornada en que el Tribunal de Cuentas va a anunciar la multa a los líderes del Prusés por malversar dinero público. Llega su primera reunión. Sánchez recibe a Aragonés en Moncloa. Primera toma de contacto este martes donde las posturas en la víspera seguían igual. Reconociendo, claro que sí, una mayor capacidad de autogobierno a Cataluña, pero siempre dentro de España y siempre dentro de Europa. Rechazo a un referéndum de autodeterminación por parte del presidente Sánchez y defensa cerrada de esa vía. ...passa per l'exercici d'un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Por parte del presidente de la Generalitat, los días de los indultados transcurren así. Aplausos y recibimiento con honores en el Parlamento. Más aplausos en el Palau de la Generalitat. Y defensa a ultranza de la independencia catalana. La independencia es, más que mai, un deure. Es un deure que tenemos en el conjunto de la nuestra sociedad. Por promocionar la ruptura con España, el Tribunal de Cuentas entregará hoy a Junqueras y otros 40 exaltos cargos las actas de liquidación por el Prusés, es decir, la factura millonaria, del dinero que gastaron irregularmente, al menos 5,4 millones de euros. El independentismo arremete contra lo que califica de cacería. Y en el gobierno, mientras Sánchez defiende la independencia del Tribunal de Cuentas, la ministra de Podemos, Irene Montero, se muestra partidaria de eliminar esas causas tras ser calificadas por el ministro Ábalos como piedras en el camino. Y resulta que el Tribunal de Cuentas no puede empedrar el camino, no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal, sino que tenemos que pagarlo los españoles. Casado afirma que el gobierno pretende bloquear la labor de ese órgano.